Si en algo es consistente el universo de DC, es sus vergonzosos intentos cinematográficos disfrazados de nuevos liderazgos de un estudio que no ha encontrado la forma de que sus creaciones puedan ser superiores a sus esfuerzos de antaño, de manera general. The Flash era la última esperanza para que la franquicia pudiera demostrar que en sus últimos cartuchos al menos tenía una idea de lo que hacía, una señal de originalidad, un guiño a que el futuro iba a ser más brillante, pero no ocurrió. Y si hay que creer cada palabra de los críticos, esta película no ha sido más que la muerte para la racha de adaptaciones lanzadas en los últimos años. Tiene una historia cautivadora con bastante potencial, pero que desafortunadamente se vuelve muy repetitiva y agotadora. La calidad de sus efectos visuales la vuelve aún más frustrante de ver y esa narrativa sobre lo terrible que se ve también es uno de los factores que opacan cualquier otro detalle que pudo haber sido bueno. El humor y la nostalgia están muy presentes, pero The Flash no podía depender de eso, menos cuando trató de venderse como la mejor película de superhéroes que se haya realizado jamás. La sobrecarga de cosas en la película, no solo a nivel de efectos visuales, sino de personajes. Se supone que el protagonista es el velocista escarlata, pero entre tantos Batman y otros superhéroes, el personaje de Miller no logra ser el gran héroe de toda la historia, a pesar de que al final tiene la responsabilidad por todo lo sucedido al intentar cambiar su presente y futuro. Michael Keaton y Sasha Calle cuentan con papeles secundarios que los ponen muy de cerca con el héroe titular e incluso llegan a destacar más en la película. De haber funcionado podría tener un mejor desempeño gracias al boca a boca, pero contar con un puñado de ideas decentes no muy bien ejecutadas no es algo que le favorece en absoluto.